El presidente de la república refirió que va a apoyar económicamente a los candidatos, no tienen que preocuparse y que ganan las elecciones que más gente lleve el día de las votaciones. Obviamente esto genera una preocupación entre diferentes personas pensando en el uso de los recursos del Estado, no es un tema nuevo. Ayer mismo Participación Ciudadana, por ejemplo, manifestaba su preocupación con estas declaraciones. Así que vamos a comenzar por ahí porque he decidido en el día de hoy hacer una retrospectiva, mirar hacia atrás en el uso de recursos públicos en los procesos electorales de República Dominicana, que dependiendo quién se encuentre en el poder y quién en la oposición, así mismo lo va sufriendo. Pero además en el tema de la equidad, en los procesos electorales, cómo está nuestro sistema electoral, se supone que las reglas de juego deben ser para que todas las partes compitan más o menos en igualdad de condiciones. Pero aquí, comenzando por la distribución de los recursos estatales entre los partidos políticos, nosotros de inmediato notamos una gran inequidad. Imagínense ustedes si es alguien que controla las arcas públicas, que tiene todas esas posibilidades, los movimientos que se generan. Y no olvidemos que mucha gente entiende que cuando da dinero a un partido político, cuando da dinero a un candidato, en realidad no está dando, está haciendo una inversión con fin de recuperarlo después en cualquier cargo del Estado. Hay gente que pone apuestas, es como si fuera una apuesta de gallos, y después si tú resultas ganador, repartes lo ganado. Ahora, ¿qué es lo ganado? El presupuesto público, las entidades públicas, el país, los cargos, eso es lo que se gana. Contratas muchas veces, modificaciones de leyes a favor de determinados sectores, que son los que sustentaron, no con su voto, sino con su dinero, determinadas candidaturas. Así que comencemos este recuento con la posición que tenía ayer Carlos Pimentel, que es el, digamos, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, en torno al anuncio de que se va a repartir dinero, apoyo directo, por parte del presidente de la República a los candidatos del PLD. Lo que tenemos, nosotros esperamos que esto se quede en una declaración y que los organismos de control del Estado Dominicano puedan tomar esto como una advertencia de la intención de utilizar el presupuesto público para volcarlo en una campaña electoral. Y esto es inaceptable y esto debemos impedirlo, impedirlo porque no podemos tener un presidente en campaña utilizando los recursos públicos. En Irfebles, la cosa como es. Ahí tiene la declaración de Pimentel, difundida por Diario Dominicano, donde está alertando. Dice, para Pimentel esto constituye una declaración muy clara de que el Ejecutivo piensa utilizar los recursos públicos en beneficio de sus candidatos. Hay quienes lo han negado y dicen que no, que es el dinero del partido, que es el dinero del PLD, pero pocos se lo creen. Vamos a ver lo que decía el presidente del PRM a propósito de estas declaraciones también. No, es que se no lo usan. No es que se pueden usar. Es que la tendencia, a lo que nos tiene acostumbrado el Partido de la Liberación Dominicana, hay que imponerle a la gente su propio dinero y le aplastar a cualquier oponente a base de recursos públicos. Que no le duelen a nadie, pero los duelen a todos. Esas tendencias habrán de acabarse y habrán de terminar. Y la Junta Central Electoral se ha dado hoy las herramientas para poder hacer lo propio e institucionalmente de tener los dos que se han dispuesto en la ley aquel uso abusivo de los recursos públicos. Pero que no le quepa duda a nadie, que anteriormente, en gobiernos que lo han tenido todo, han sido vencidos. Y aquí en República Dominicana, en febrero y en mayo, el cambio se producirá. No importa la resistencia que se quiera manifestar, la gente tiene la vocación por el cambio y la va a expresar en ambas elecciones de este año. ¿Hará faltado voluntad a la Junta para salir al paso a este uso de recursos? Correcto. Sí le ha faltado voluntad a la Junta Central Electoral para ajustarse a su rol. Quizás hoy como nunca, en el marco de las dos leyes, de poner a cada quien en su justa regulación o medida. Uno de los casos es que, por ejemplo, las leyes nuevas obligan a que los candidatos depositen, por ejemplo, los gastos que han invertido en sus campañas. ¿Qué se hizo con esos reportes? Nosotros tenemos casi la certeza de que el candidato oficialista en el proceso de la pre-campaña violó los topes de campaña. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que la Junta, o los esfuerzos que la Junta ha impulsado para hacer un esfuerzo regulatorio? No lo conocemos. Y bien febles, la cosa como es. A propósito de la declaración del presidente, esta es la que hizo Paliza del Partido Revolucionario Moderno. Dice Paliza que no hay dudas de que se están utilizando recursos públicos y yo creo que de manera formal, lo que se puede destacar de estas declaraciones es básicamente su mirada a la Junta Central Electoral, al rol que debe jugar la Junta Central Electoral para evitar que esto se produzca. Y bueno, resaltando que los candidatos, por ejemplo, en el caso de las primarias del Partido Revolucionario Moderno y las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, los candidatos rindieron un informe financiero ante la Junta Central Electoral. ¿Pero qué pasó? Ese informe financiero no fue contrastado, nadie verifica, pasa como con la declaración jurada de bienes. Tú dices lo que quieras decir que gastaste, no necesariamente el monto que se afirma y el que se ha gastado y no necesariamente ese es un informe que está claro. ¿Quién supervisa? Ahora, obviamente estamos ante una ley nueva, a ver si la Junta Central Electoral, una vez ya que hemos pasado ese proceso de primaria interna, que tanto escándalo dio, entre otras cosas, por el tema de uso de recursos del Estado, esté en la posibilidad de reglamentar, verificar, objetar la utilización de recursos que pongan en inequidad a los actores políticos. Nada hay como la inequidad, que no se puede competir en igualdad de condiciones, por lo menos las mínimas, porque a fin de cuentas, si se utiliza algún tipo de recursos públicos en un proceso electoral, se está utilizando el sudor de todos los dominicanos y dominicanas en beneficio de unos pocos. Y nosotros tenemos años viendo este tipo de práctica. Sobre el uso de recursos públicos, en la campaña electoral de República Dominicana hizo un trabajo, una cadena internacional, que lo difundía hace dos meses. Las declaraciones fueron de ayer, el debate es de hoy, pero miren ustedes cómo hace dos meses, y luego yo les voy a mostrar cómo históricamente esto es un tema recurrente en todos los procesos electorales. Como recurrente es también que nadie haga caso, que no existan normas claras, que nadie sea censurado o de alguna manera objetado en la práctica de utilizar recursos que pertenecen a todos. La advertencia fue realizada por el movimiento Bien Común, entidad que identificó en el presupuesto del Estado correspondiente al 2020, más de mil millones de dólares que el gobierno utilizaría de manera discrecional para impulsar a sus candidatos de cara a las elecciones municipales de febrero y a las congresuales y presidenciales de mayo. Identificamos renglones como la publicidad, obras y construcciones del Ministerio de Obras Públicas que no tienen especificaciones, no tienen detalles de qué sería la ejecución específica de esos montos, cerca de 55 mil millones de pesos. El Partido Revolucionario Moderno, agrupación que encabeza a la oposición, advierte que se mantendrá vigilante para impedir que el dinero de los contribuyentes sea utilizado en la campaña electoral. Es indudable que el uso de los recursos del Estado ha sido una práctica constante por parte del Partido de Liberación Dominicana. Nuestro rol es evitar que esto ocurra y estaremos trabajando en ese sentido. Esta es una lucha que nosotros hemos tenido, no es que se pudiera, es que se van a utilizar y que se han estado utilizando. Y nosotros estamos tomando las medidas de lugar para evitar, junto al pueblo, que los recursos del Estado incidan en el proceso electoral. Para estas organizaciones, la Junta Central Electoral ha jugado un papel deprimente ante la gravedad de esta denuncia. La Junta tradicionalmente, y esta Junta no es la excepción, lo que hace es que se hace de la vista gorda y está permitiendo que los funcionarios estén en campaña sin ninguna fiscalización de los gastos que hacen esos funcionarios en campaña. En las primeras del PLD sí hubo un uso de los recursos del Estado con compra de cédulas, compra de votos, y nosotros estamos trabajando para impedir que esto ocurra. El uso de recursos públicos para financiar campañas electorales está prohibido por el artículo 59 de la Ley 33-18 de partidos y agrupaciones políticas de República Dominicana. La referida norma establece que es la Junta Central Electoral la institución que debe velar por el cumplimiento de este mandato. Estefana Andújar, Hispán TV Santo Domingo. Pedir febles, la cosa como es. Entonces, este video cortesía de Hispán TV. Ustedes ven como echaron una mirada hace dos meses al uso de los recursos públicos en las campañas electorales de República Dominicana. Yo quisiera la opinión de ustedes, los que están mirando a esta hora y los que están en el chat de nuestro canal. ¿Qué opinan ustedes sobre el uso de los recursos públicos en las campañas electorales? Tenemos mucha gente mirando. Agradezco a Wally Vidal Santos, Arturo de los Santos, José Valdés, Mateo de los Santos, Alfonsina Pérez López, Rafi Jiménez, que dice que todos estos casos no son llevados a la justicia. Se refiere a los casos iniciales que comentábamos de acoso sexual en las escuelas. Daniel Contreras. Y bueno, Daniel Contreras está desde Madrid. Así que gracias. Dice Paliluya. Sí, con el dinero del pueblo. Bueno, la botija, dice uno que es una botija del presidente de la República. También tenemos a Rafi Jiménez, dice que la República, creo que la República Dominicana está muy corrompida por los políticos y ha dañado a los dominicanos si los que dirigen el país son ladrones y no hay régimen de consecuencias. Tenemos a Josefina Enríquez, que muestra su decepción con el sistema. También nos hablan del dinero que se utiliza en las campañas. Y bueno, así vamos. También los que hablan no parecen tener confianza en el rol de la Junta Central Electoral. Se va a poder regular esto. Y por supuesto hay algunas referencias al tema de la encuesta dada a conocer ayer por el grupo SIN. Bueno, desde Puerto Rico, alguien dice, destaca que en Puerto Rico el chat del gobernador de Puerto Rico donde mostraba algunas prácticas frente a sus opositores e incluso funcionarios lo sacó del poder, pero que aquí no pasaría nada. Y dice, bueno, en Puerto Rico no existe bono gas, bono luz, tarjeta de solidaridad, pica pollo y 500 pesos por la compra de votos. Será uno de los mayores desafíos del proceso electoral venidero. Yo me voy a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando del uso de los recursos del Estado, cómo se ha ido acreditando, denunciando en nuestro país, incluso en las primarias internas del Partido Oficial de la Liberación Dominicana.